Por los caminos que he recorrido Tantos amores que yo he dejado Amores que yo he perdido Queriendo hallar lo que no he podido Ya me siento abandonado Ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera Ya me mata la pena y voy a... Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida Vida que me he burlado Quiero que a mi me quieran como ayer Ayer del que me he escapado Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado Ya me siento abandonado Ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera Ya me mata la pena y voy a... Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida Vida que me he burlado Quiero que a mi me quieran como ayer Ayer del que me he escapado Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado Por los caminos que he recorrido Tantos amores que yo he dejado Tantos amores que yo he perdido Queriendo ayer lo que no he podido Ya me siento abandonado Ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera Ya me mata la pena y voy a... Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida Vida que me he burlado Quiero que a mi me quieran como ayer Ayer del que me he escapado Ahora quiero vivir para querer Querer lo que he despreciado Querer lo que he despreciado Esta nostalgia que acompaña a mi alma Por los senderos de mi vida creste Esta nostalgia que acompaña a mi alma Por los senderos de mi vida creste Me la dejo como herencia un día Una mujer que destrozó mi alma Me la dejo como herencia un día Una mujer que destrozó mi alma Pero mi vida debe continuar Aunque era lejos de ella yo me encuentro Que mi vida tiene que seguir Y conformarme con mi mala suerte Y se marchó Y muy solito me dejó Con su traición El corazón me destrozó Porque las heridas las llevo aquí en el alma Donde tanto duelen Aunque no se puedan ver Porque las heridas las llevo aquí en el alma Donde tanto duelen Aunque no se puedan ver Esta nostalgia que acompaña a mi alma Por los senderos de mi vida creste Esta nostalgia que acompaña a mi alma Por los senderos de mi vida creste Me la dejo como herencia un día Una mujer que destrozó mi alma Me la dejo como herencia un día Una mujer que destrozó mi alma Pero mi vida debe continuar Aunque era lejos de ella yo me encuentro Si mi vida tiene que seguir Y conformarme con mi mala suerte Y se marchó Y muy solito me dejó Con su traición Con su traición El corazón me destrozó Porque las heridas las llevo aquí en el alma Donde tanto duelen Aunque no se puedan ver Porque las heridas las llevo aquí en el alma Donde tanto duelen Aunque no se puedan ver Cumbia ¡Epa! 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 ¡Epa, monitor! ¡Epa! ¡Ey! Al calor de la tundia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Y entre caña y esperma Tu paciencia esperaba El momento sublime Que podés de besar ¡Para ti mi amor! ¡Para ti! ¡Para ti! Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí ¡Cumbia! Y yo quiero ver a las mujeres Con las manito arriba La manito arriba Eso Y la vueltica La vueltica ¿Ves? La vueltica ¡Ey! Los pañuelos arriba Los pañuelos Si no tienes pañuelos Estas en los brasieres Los meten ahí rápido ¡Ay! Al final de la tundia Te busqué inútilmente Te busqué inútilmente Porque grande te fuiste Y no sé dónde estás Y entre todas las cumbias Yo te busqué insistente Porque sabe encontrarte Y de mí no te irás ¡Epa! Yo veía el tiempo pasado Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasado Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasado Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasado Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí ¡Ey! El moza eres tú Como una doncella Para las bellezas que hay En el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son Como una fragilta acera Tus manos, tus labios Y mejillas tiernas Como tu faz Ven, amor Teñito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven, amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna de estrella Una estrella de mar Ven, amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna de estrella La estrella del mar Vaya, vaya ¡Vaya! ¡Gracias! Sirena del mar, mi amor eres tú En bellas canciones enloqueces así Los lindos ojitos son como el cielo azul Las bellezas que tienes que mi Dios te dio serán para mí Ven amor, un poquito de rosa Un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del bar ¡Gracias! 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 En el mundo lo más bello que me ha fallado suceder En el mundo lo más bello que me ha fallado suceder Que de ven al río macho pagosa es buena mujer Que de ven al río macho pagosa es buena mujer Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay, mamá, carajo Por haberme parido más Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido más Y este cumbia colombiano Las mujeres son mi alma Por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma Por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá Por verme parido, macho Que Dios bendiga a mi mamá Por verme parido, macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido, macho Por haberme parido, macho Por haberme parido, macho Que Dios bendiga a mi mamá Por haberme parido, macho Porque odio, macho Y de ¿Tambú, tambú? Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Allí están las mujeres porque les gustan los machos Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Aja Que linda se ve la rosa confundida en un vergel Que linda se ve la rosa confundida en un vergel Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Pero no son más hermosas que el beso de una mujer ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Por haberme parido, macho! ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Por haberme parido, macho! ¡Ay, mamá, qué cosa tan sabrosa, maña! ¡Por haberme parido, macho! ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Por haberme parido, macho! Hay un verso adicional Lo tengo aquí en el tintero Y se lo voy a cantar en vivo y en directo Y a puro color Dice así Es por sacarnos el clavo que tenemos con las ramitas Que somos machistas y tal Y es mentira, ahora verás Que los hombres somos diablos Eso dicen las mujeres Que los hombres somos diablos Eso dicen las mujeres Y ella vive rogando Pa' que el diablo se la lleve Y ella vive rogando Pa' que el diablo se la lleve ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Por haberme parido, macho! ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Eh, mamá! ¡Apá! ¡Sabor! La bollana de Pitalito La bollana de Tibana La bollana de Pitalito La bollana de Tibana Para mí es de San Juanito En San Pedro vas a gozar Para mí es de San Juanito En San Pedro vas a gozar Y chaviza, baila conmigo en Nariño ¡Bale�, NCAA Andorá! Chaviza, baila conmigo en Nariño ¡Bale�, NCAA Andorá! Chaviza, chaviza Chaviza, chaviza Chaviza, chaviza Chaviza, baila conmigo en Nariño En el carnaval Pisa, 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 baila conmigo el arino En el carnaval Ok, ok, ok Quiero conocer aquí en Trujillo también La fanaticada de los equipos del Perú A ver, ¿dónde está la fanaticada del Sporting Cristal? Eso está reñido Ahora, ¿dónde está la fanaticada de la U? Y ahora, ¿dónde están los de Alianza Lima? Hola, ¿dónde está la fanaticada del Sporting Cristal? Con la niña Lu ¿Dónde está la gente de Lima? ¿Dónde está la gente de Chimbote? ¿Y dónde está la gente de Trujillo? De Nari yo me fui del Cauca, a Bolívar al Carnaval De Nari yo me fui del Cauca, a Bolívar al Carnaval Manizales que me esperaba y me fui para San Sebastián Manizales que me esperaba y me fui para San Sebastián Porque el Magisto Colombia no baila también, siempre el Carnaval El Magisto Colombia no baila como usted, siempre el carnaval Quisa, 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 quisa Quizá, quisa, quisa, quisa Vaya conmigo en el niño en el carnaval Quisa, 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 quisa Vaya conmigo en el niño en el carnaval Ok, Trujillo, bajito ahí la orquesta Ahora las damitas Vamos a hacer un concurso aquí Entre damas y caballeros Las damitas solitas van a hacer las palmas Las damas Vamos a ver quién gana esta noche aquí Que se oigan las damitas A ver Ok, ok, ok Ahora vienen los caballeros Las palitas Tengo de comprobar Que nosotros los hombres Siempre vamos ¡Arriba de las mujeres! De maní sale para Silpia Guamianita cariño mío De maní sale para Silpia Guamianita cariño mío Y aquí terminó la tira El día se ve el tío Y aquí me he rayado en el carro también Son amigos míos Y aquí me he rayado en el carro carajo Son amigos míos Y aquí me he rayado en el carnaval Y aquí me he rayado en el carro carajo Y aquí me he rayado en el carnaval ¡Perra! ¡Adiós! Y si supieras la falta que me hace Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarte Y a mi lado vivirías muy feliz La vida, el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer ¡Ja! Para mí El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño ¡Ja! Para mí El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño ¡Gracias! Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo Déjame tranquilo Que me estoy tomando trago Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo Que me estoy tomando trago El amor de aquella es bonita El amor de aquella es muy bella El amor de aquella es bonita El amor de aquella es muy bella Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado, que ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado, que ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito y a pesar de todo me ha dejado muy todito Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito y a pesar de todo me ha dejado muy todito Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado, que ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado, que ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón quédate quieto, que ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón quédate quieto, que ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón quédate quieto, que ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón quédate quieto, que ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón quédate quieto, que ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón quédate quieto, que ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 ay ¡Vamos! 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 A mí me parece que estás en Trujillo. La Poblota, en Machu Picchu, la Poblota, me fui para Ínimo, la Poblota, igual en Olma, la Poblota, en Casa Grande, la Poblota, allá en el norte, la Poblota, allá en la selva, la Poblota, caleta en la cruz, la Poblota, la Poblota. Le voy a comunicar, le voy a comunicar algo que yo sé que no va a ser de su agrado, pero tengo que decírselo. Después de este tema nos tenemos que ir. Oh, sí, señor. Bueno, si cantan bien conmigo ese coro que dice tampoco está, nos quedamos, ¿ok? Pero quiero escuchar a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Me fui pa' Inquita, me fui pa' Nazca, me fui a Trujillo, en Pacas Maya, allá en Chiclayo, eso no se oye. En Pacas Maya, allá en Chiclayo, Arequipa y Tumbe, ¿qué pasó? Me fui a Caen, en Pagua Grande, en San Ignacio, me fui pa' Ica, tampoco en Chincha, en Ferreñafe, me vine a Trujillo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Las palmitas arriba! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Audio 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 Audio